Hola, bienvenidos a mi cámara deportiva, soy David Rosillo y hoy os traemos el análisis de la Andoer Q3H 4K. Una cámara deportiva sin grandes especificaciones técnicas pero que alcanza un espectacular vídeo 4K a 30 fps interpolado, así como WIFI. Y lo mejor de todo, un precio realmente bajo. Y lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo a las principales especificaciones técnicas de esta cámara Andoer. Lo primero que nos encontramos es un sensor CMOS de 16 megapíxeles unido a un chipset Allwinner V3 muy usado en cámaras deportivas económicas. La amplitud de campo será de 170 grados. Con un diseño de dimensiones bastante habituales de 58 x 40 x 25 milímetros y un peso de 50 gramos, la Andoer Q3H 4K nos ofrece vídeo 4K a 30 fps interpolado y 1080 a 60 fps de forma nativa. Además, esta cámara incluye WIFI integrado y una pantalla trasera de 2 pulgadas. ¿Y todo esto por cuánto? Pues la Andoer se sitúa en un precio de aproximadamente unos 60 euros, unos 59,99 euros en Amazon. Tenéis el link en la descripción. Disponible en 7 colores diferentes, nosotros hemos probado la azul turquesa, un color muy bonito y llamativo. En la parte frontal y junto al botón de encendido y cambio de modo nos encontramos un pequeño foco LED similar al flash de un smartphone que nos permitirá iluminar ligeramente las escenas más oscuras. En la parte lateral encontraremos las conexiones micro USB, mini HDMI y micro SD con capacidad para tarjetas de hasta 32 GB. Será en la parte trasera donde encontraremos la pantalla de 2 pulgadas donde podemos previsualizar y reproducir todas las capturas, además de encontrar los dos LED de estado que nos notifican el modo de la cámara. Si echamos un vistazo a los accesorios incluidos con la Andoer nos encontramos con unas bridas, una carcasa e-frame, unos anclajes planos y curvos, una correa, anclajes, un clip, un anclaje para bicicleta, anclaje para trípodes, más anclajes, cable micro USB de carga, manual de la Andoer Q3H y un recambio para la parte trasera de la carcasa acuática. En lo que respecta a la app, la Andoer Q3H utiliza la app genérica XDV la cual tenemos en nuestra guía de apps para cámaras deportivas. Para conectarnos a la cámara, simplemente utilizaremos la contraseña 1234567890 y nos conectaremos a la wifi que crea la cámara llamada Action Cam. Una vez conectada esperaremos unos segundos hasta obtener la imagen que nos envía la Andoer Q3H. Esta aplicación, que cuenta con una interfaz muy intuitiva, nos permite seleccionar rápidamente entre el vídeo, foto... Si pulsamos sobre el botón de foto y desplegamos la flecha que hay debajo de él, encontraremos los distintos modos en los que la Andoer puede disparar, incluyendo temporalización, normal o automático. Si nos vamos al botón de configuración, podremos elegir entre las múltiples opciones que cuenta con esta aplicación, entre las que podemos elegir la resolución del vídeo, la resolución de foto, la velocidad de disparo de la cámara lenta, temporizador y muchas más opciones. Por último nos iremos a la galería, en la que en primer lugar y en la primera pestaña aparecen todas las grabaciones y capturas que estén ya descargadas en nuestro terminal, en nuestro smartphone, y en la pestaña a la derecha veremos toda la información disponible dentro de la propia cámara. Simplemente con una pulsación sobre uno de los archivos almacenados en la tarjeta de memoria de nuestra cámara, podremos previsualizar el contenido. Si echamos un vistazo a las capturas con la cámara, nos encontramos con un timelapse en fotografía nocturna y dos de fotografía diurna. Las fotografías en 12 megapíxeles no destacan por su calidad. Vemos un exceso de contraste, así como una falta de nitidez. Además hemos detectado un error en la parte superior derecha de todas las fotografías que achacamos a un problema de fabricación. Hola, esto es una prueba con la Andoer Q3H 4K en una resolución de 1080p y 30 frames por segundo. El sonido que escucháis ahora es el de mi voz a una distancia de unos 30-35 centímetros aproximadamente de la cámara. Y ahora vamos a hacer la misma prueba pero con la carcasa puesta. Y ahora estamos haciendo la misma prueba exactamente a la misma distancia de unos 30-35 centímetros con la carcasa estupacuática de la Andoer Q3H 4K puesta. Sonido que se recibe prácticamente inaudible. Y la voz humana cuesta bastante poder escucharla con claridad. Incluso capturando vídeo en resolución Full HD nativa de este chipset Allwinner V3, vemos falta de definición y calidad sobre todo en la zona de los bordes de la imagen y en especial mucho grano y ruido en las capturas de imágenes nocturnas. La falta de estabilizador también es notable y hace que la imagen tiemble con cualquier actividad deportiva, como vemos en los resultados capturados. En resumen, dada su construcción en materiales plásticos, un diseño poco cuidado, así como unas capturas con falta de definición y detalle, nos dejan una sensación de cámara barata y poco cuidada. También es cierto que, dado el precio de la Andoer 4K en Amazon, resulta de un modelo bastante decente para principiantes y aficionados que no quieren invertir un gran dinero en su primera cámara. Y hasta aquí nuestro análisis de la Andoer Q3H 4K. Esperamos que os haya gustado, que os suscribáis al canal y darle un like. Un saludo.